¡Va a ver! ¡Aquí tiene algo, Santiago! ¡De la H a la O! ¡De boleo de Ramos! ¡Pero vengan para acá que no voy a tirar de la escalera para acá! ¡Ay, mi cara! ¡Ay, te pise el jardín! ¡Qué boludo! ¡No vale! ¡Vale! ¡No me gusta! ¡Ey, qué dice! ¡Qué dice el dedo! ¡Bueno, atento! ¡Claro! ¡Morquitos! ¡Explicá, explícá! ¡Vamos a explicar! Llegamos a un momento épico de la noche a ver las forestalas ahí que quería el tanto de nosotros. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tienes que tirar los dos! ¡A ver! Vamos a hacer el revolver de Ramos ¡A ver! ¡A ver! Vamos a hacer el revolver de Ramos la entrega de premios que tengo acá en la bolsita después se van a venir las ligas las ligas que tengo acá en las piernas Hasta llegar al corazón Más allá Pero después de que revolé el ramo Vamos a hacer las predicciones anuales Felipianas para esta No van a apuntar el ramo, obvio ¿Están todos listes? ¡Unio! ¿Se vale lastimarse?